Bueno, aquí tenéis unas pocas de las que vamos a coger Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Germán Always Como podéis observar, aquí os muestro el hábitat de las negrillas Hola amigos, me estoy contando con negrillas Uff, qué ejemplares A ver, para saber qué son negrillas Tenéis que fijaros en el terciopelo que tienen como por encima Tienen toques Una mezcla entre negro y marrón según las condiciones climáticas Y las láminas siempre van a ser blancas Fijaros como es Esto, para mí es un excelente comestible Además, no sabe mucho, pero cuando lo estás comiendo Vas a notar que tiene una textura peculiar Es más dura que otra Vamos a coger una Muy difícil de ver, eh Aquí tenemos más Esto de aquí Hay dos Una Y dos Siempre tapar mi celio Intentar contagiarlo lo menos posible Porque si no se contamina y no van a crecer A ver, aquí tenemos más Si os fijáis, hay una pequeñita Pero esta, por ejemplo ¿La veis? Aquí La tapamos Y vamos a seguir viendo A ver si encontramos alguna más Aquí hay otra Fijaros el tono que tienen Es que se camufla muchísimo Además, como os habéis fijado al principio del vídeo Os he enseñado los pinos Porque siempre crecen en pinares Vamos por aquí Juntas La veis a diferenciar también por la textura que tienen Que son como calizas Rompen Y son duras Y son duras Muchas gracias Y son duras Varios Varios Y son duras Ahora hay que subir Y es un fin Una zona muy humeda Y es una zona muy húmeda Y son duras ... Y son duras las veis y las dejamos aquí, escondidas, suelen crecer escondidas fijaros, levantas aquí la pinocha y salen fijaros muy bien, si no, no la vais a encontrar una pequeñita la dejo he seleccionado y de 3 he cogido 2 lo dejamos ahí, escondidas también tenes que fijar muy cerca de donde vais una suele haber más, fijaros, tiene como blanco grisáceo si os fijáis mirad, me acabo de dar cuenta, esta no vamos a ver por qué no la abrimos fijaros en los agujeritos ahí, ahí están los agujeritos pues esta, estaba picada, entonces las de al lado estarán igual que hacemos, pues como están blanditas las dejamos y eso proliferia, se contamina y siguen creciendo ojo, esta que dura está, que bonita, mirad como salen de la tierra y rompen, tienen distintas formas esta es super dura, que gorda del pie increíble, mira, tapamos nunca os olvidéis de tapar bueno y esto es una caza de negrilla espero que hayáis disfrutado, hasta otra dadle a like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis porque esto es Germán Always Nature